¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, su capítulo 29, verso 5. Alabado sea Dios para siempre. Deuteronomio, capítulo 29, verso 5. ¡Gloria a Jesús! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Al nombre de Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria al nombre de Jesús para siempre! ¡Aleluya! ¿Cuántos lo tienen? Deuteronomio 5, 29, versículo 5. Leemos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Yo también digo amén! Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido en vuestros pies. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ya he morado por esta palabra, Señor. ¡Aleluya! Añade bendición a través de ella. Jesús, como tú sabes hacerlo. Y nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Dios amado, habla primero a mi vida, Señor. Para que así yo pueda dar la palabra que tú nos des, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Alabados el nombre del Señor para siempre. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Cristo. A su nombre. ¡Al nombre de Cristo! Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Alabados el nombre de Cristo. Amén. El tema que tenemos en esta noche es el siguiente. Serás llevado al desierto para que le creas a Dios. Serás llevado al desierto para que le creas a Dios. Serás llevado al desierto para que le creas a Dios. Alabados el nombre del Señor para siempre. Es importante resaltar, Gloria al nombre del Señor, que el tema de estos 50 días es yo le creo a Dios. Pero todo el mundo puede decir yo le creo a Dios. Alabados el nombre del Señor. Desde que nosotros le confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros creemos en Dios. Alabados el nombre del Señor para siempre. Pero hay algo más profundo. Hay algo más profundo y es cuando usted le cree a Dios, que ya hemos hablado de eso. Gloria al nombre del Señor. No todo el mundo le cree a Dios. Al nombre de Cristo. No todo el mundo le cree a Dios. Alabados el nombre del Señor. Porque para usted llegar a esa etapa de creerle a Dios, usted tiene que pasar por un proceso. Ese proceso se llama el desierto. Al nombre de Cristo. Entonces usted va a ser llevado al desierto para que usted pueda creerle a Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vemos en la historia de este pueblo de Israel, Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Este pueblo, Gloria al nombre del Señor, estaba allí hecho servidumbre de Faraón. Estaba en esclavitud. Jesús estaba oprimido en el pueblo de Egipto. Al nombre de Cristo. Y el Señor quería sacarlo de allí. Gloria al nombre del Señor. Quería sacarlo de allí para que puedan ver su mano obrar. Para que puedan ver la gloria de Dios. Porque en Egipto no la iban a poder ver. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Hay mucha gente que todavía se encuentran en Egipto y Dios quiere sacarlo de Egipto. ¿Usted sabe para qué? Para mostrarle su gloria. ¿Usted sabe para qué? Para que ellos puedan ver cómo Dios hace maravilla en su vida. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y era necesario que este pueblo saliera de Egipto para que puedan ver la mano de Dios obrar en ellos. Allí donde ellos estaban esclavizados, donde estaban, Gloria al nombre del Señor, con el yugo puesto encima de sus hombros, no iban a poder ver la mano de Dios ni todo lo que Dios había hecho. Entonces el Señor usa a Moisés para que Moisés sea el que dirige este pueblo a donde Dios lo quiere llevar. Dile a tu hermano, Dios te quiere llevar a un buen lugar. Tenemos que dejarnos dirigir porque Dios quiere llevarnos a un buen lugar. Es vida eterna lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. En aquel momento el Señor le dijo a ellos, ustedes van a tener una tierra que fluye leche y miel y allí yo lo voy a llevar. Gloria al nombre del Señor. Pero para llevarlo a esa tierra que fluye leche y miel, ustedes van a tener que salir de Egipto y atravesar el desierto. Al nombre de Cristo. Es importante resaltar, Gloria al nombre del Señor, que esta gente salieron sin nada porque no le dio tiempo a preparar nada. El Señor no quiere que tú lleves nada. El Señor quiere que tú simplemente vayas y camines. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí en el camino, en el desierto, Él te va a ir proveyendo de todo lo que tú vas a necesitar. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia, establece la palabra, Gloria al nombre del Señor, que paraón, Gloria al nombre de Cristo, cuando se dio cuenta que este pueblo se iba, quiso detenerlo. Pero inmediatamente ellos cogieron a caminar, el Señor ya dice ahí la palabra, Gloria al nombre de Jesús, que puso una columna de nubes y una columna de fuego. La presencia del Señor prometida a su pueblo. El Señor no nos va a dejar solos, hermanos. El Señor irá con nosotros en cualquier etapa de nuestras vidas, Gloria al nombre del Señor. Él promete que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Gloria al nombre de Jesús, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Esto hizo inmediatamente con el pueblo de Israel. Salió de Egipto, pero ya el Señor estaba guardándole día y noche, al nombre de Cristo. Y cuando Faraón quiso venir a ver que el pueblo se estaba yendo, porque Faraón lo que le había dicho a ellos, a los que estaban allí custodiándole, era que le pusieran más carga, que le pusieran más trabajo, que lo entretenieran más, porque el pueblo se estaba multiplicando, porque el pueblo se estaba haciendo fuerte. Así mismo el enemigo en este tiempo está queriéndote poner más carga. El enemigo en este tiempo está queriéndote poner más entretenimiento. Y es para que tú no sigas donde Dios te ha dicho que vaya, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y es para que tú no vayas al desierto donde Dios quiere allí moldearte, donde Dios quiere allí mostrarte su mano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice la palabra del Señor que ellos crecían y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Aquí hay un problema, que a nosotros nos oprimen y nosotros no nos callamos. Nosotros no nos multiplicamos. Eso no va aquí. Gloria al nombre del Señor. Son pocas la gente que están en prueba y abren su boca. Son pocas la gente que están en escasez y abren la boca. Vienen dispuestos a no abrir su boca para no adorar a Dios. Porque están siendo oprimidos. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? El faraón dijo que te iba a oprimir. Entonces tú tienes que rebelarte y salir al desierto donde Dios quiere mostrarnos su gloria. Al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Que el faraón le cayó atrás. Pero llegó tarde. Dile a tu hermano. Llegó tarde. El Señor siempre se le va alante. Él siempre se le va alante. Siempre tiene un paso adelante. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice la palabra del Señor que él le cayó atrás pero ya el Señor tenía todo planeado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Usted no sabe que cuando el enemigo quiere hacerle una jugada a usted hace rato que Dios tiene la salida. Y nosotros no queremos descansar en Dios. Queremos descansar en el hermano, en el vecino, en el tío, en el sobrino, en el pastor, en el líder. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el Señor abrió aquellas aguas. Gloria al nombre del Señor. Y el pueblo de Israel pasó por allí. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Pasó en seco. Y muchos de los que estaban allí queriendo pasar que no eran del pueblo de Israel ¿qué hizo? Se ahogaron en las aguas. Gloria al nombre del Señor. Es que el Señor... Hay algo misterioso, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hay cosas que Dios te prometió a ti que tú las tienes que ver. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un llamado que es contigo que no es con más nadie. Es que es contigo. Gloria al nombre de Jesús. Y si tú te descuidas gloria al nombre de Cristo hay problemas. Gloria al nombre de Jesús tienes que estar decidido a marchar por donde Dios te dijo que vaya. Dile a tu hermano no te descuides. No te descuides. Alabado sea el nombre del Señor para siempre porque te puede ahogar con los egipcios. Porque hay gente que todavía Dios los sacó de Egipto y están pensando en Egipto. Hay gente que tienen todavía su corazón en Egipto. Tienen sus deseos con Egipto. Están anhelando gloria al nombre del Señor todo lo que le daba Egipto. Y no están viendo todo lo que Dios tiene preparado. Gloria al nombre del Señor para nosotros. Usted sabe que cuando nosotros nos detenemos a veces nosotros no tenemos que decir que queremos estar en Egipto porque nadie quiere descarriarse. Nadie quiere descarriarse hermano. Nosotros queremos permanecer aquí pero yo con mis hechos digo si quiero estar en Egipto o no quiero estar en Egipto. ¿A dónde tú quieres estar? Gloria al nombre del Señor para siempre. Es necesario estar en el desierto antes que estar en Egipto. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Establece la palabra que ellos vieron la mano de Dios obrar en todo el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque tenía que durar cuarenta días por su incredulidad porque en el desierto nosotros no vamos a tocar con muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. En el desierto usted se va a tocar gloria al nombre de Jesús con la duda. La duda va a llegar. Usted va a creer que Dios no está con usted. Usted va a creer que todo es demasiado grande que usted no va a poder pero le tengo noticias no es usted que puede es Cristo que puede y Él no ha perdido una batalla. Alabados el nombre de Jesús y cuando Él dice que ese hombre de Dios y esa mujer de Dios está acercado está acercado nada lo puede tocar alabados el nombre de Cristo para siempre. Establece la palabra del Señor gloria al nombre de Jesús que ellos iban caminando por el desierto y cuando iban caminando por el desierto ¿qué pasó? ¿qué aconteció? Gloria al nombre del Señor. Hubieron unas aguas que tuvieron que ponerle una mata gloria al nombre del Señor no sé qué tipo de árbol para que se pusieran dulces porque estaban amargas y comenzaron ellos a ver la mano de Dios sobrar y ya las aguas no estaban amargas sino que estaban dulces gloria al nombre del Señor en el proceso tú vas a encontrar como que todo está turbio pero Dios te lo va a poner un poquito más cómodo de vez en cuando va a venir el refrigerio a tu vida para que no te quejes tanto sí porque hay gente que le creen a Dios pero viven quejándose hay gente que dicen yo le creo a Dios pero viven hermano gloria al nombre del Señor dando pena haciéndose la víctima gloria al nombre del Señor para siempre eso no es para los siervos de Dios alabándose el nombre de Jesús para siempre el que es siervo de Dios se queja poco no se queja tanto cuando abre su boca la abre para adorar usted ve que hay hermanos que se quejan con todo el mundo será que oran poco que no oran porque cuando usted ora mucho usted se queja mucho delante de la presencia de Dios alabándose el nombre de Cristo para siempre establece la palabra del Señor que luego de que iban caminando a Dios le dio hambre alabándose el nombre del Señor aleluya y comenzaron a decirle a Moisés Moisés pero para que tú nos sacas de nosotros de allí de Egipto si nosotros allí estábamos bien nosotros no pasábamos hambre hay gente que van a comenzar a echarle la culpa al líder de lo que está pasando gloria al nombre del Señor para siempre déjeme decirle que Moisés no era el que estaba dudando el que estaba dudando era el pueblo al nombre de Cristo entonces usted tiene que comenzar a revisarse gloria al nombre del Señor a que el líder era esto y que el líder era aquello mire a ver que está haciendo usted mal gloria al nombre del Señor que en vez de quejarse no se pone a orar alabado sea Dios porque es muy bueno hablar pero las rodillas para que están y se levantaron en contra de Moisés diciéndole tú traíste tú nos traíste a nosotros para matarnos en el desierto y donde estaba Dios y no fue Dios que los mandó a que salieran de Egipto y porque le echaron la culpa al líder hay gente que no respetan los líderes al nombre de Cristo hay gente que no respetan los líderes gloria al nombre del Señor para siempre y dice la Biblia que ese es el ángel de la iglesia que Dios ha puesto aquí y que nosotros tenemos que respetar todas las autoridades que tenemos aquí en la tierra cuánto más las autoridades que tenemos dentro de la iglesia al nombre de Cristo entonces antes de usted decir cualquier cosa cualquier líder mídase al nombre de Cristo a su nombre sí porque hay mucha gente que se levantan porque tienen dones y tienen ministerio y comienzan a irrespetar las autoridades que tenemos gloria al nombre de Jesús usted sabe algo que eso viene de casa usted ha visto hijos e hijas que son malcriados con sus padres así mismo se revelan gloria al nombre del Señor mucho dentro de la iglesia alabados el nombre de Cristo entonces este pueblo se levantó contra Moisés pero no se estaban levantando contra Moisés se estaban levantando contra el Rey del Rey y el Señor del Señor y alabados sea Dios pero Moisés dice la palabra que le decía al Señor Señor ten misericordia de tu pueblo tiene hambre y el Señor no sabía que le iba a dar hambre a ellos el Señor no sabía que ellos iban a tener necesidad el Señor sabía que era lo que le iba a proveer hace rato pero el pueblo se desesperó el pueblo comenzó a dudar cuántas veces llega la duda a tu vida gloria al nombre del Señor cuando las cosas se ponen incómodas si porque cualquiera puede salir como salió Abraham pero el eso está en creerle en medio del camino cuando usted no sabe para dónde va alabados el nombre del Señor para siempre cuando usted no sabe si usted va a comer o no va a comer porque no llevo nada el Señor quiere que tú dejes de depender de ti comience a depender de Él el Señor quiere llevarte a desierto para que tú comiences a depender plenamente de Él por eso es que hay gente que si no entran en proceso si no entran en el desierto no conocen a Dios no lo conocen alabado sea Dios por eso es que digo que creen en Dios pero no le creen a Dios alabado sea Dios cuando usted está en medio del desierto y usted ve la mano de Dios sobrar va a decir como dijo de oídas te había oído ahora mis ojos te ven y saben que tú levantas que tú restauras al que está caído al que está quebrantado alabado sea el nombre del Señor para siempre porque tenemos que estar viviendo la necesidad para saber que le suple esa necesidad oye mira nadie puede hablar de escasez si no ha pasado hambre que escasez es esa gloria al nombre del Señor para siempre porque en el desierto el desierto de nosotros es ese en donde nosotros estamos en la casa del alfarero ese es el desierto de nosotros de los creyentes él le dijo a Jeremia vete allí allí yo te haré oír mis palabras allí cuando tú veas el alfarero trabajar en la rueda allí yo te voy a hablar y te voy a decir oye Dios es celoso con su pueblo alabado sea el nombre del Señor para siempre y hay momentos en que usted como vasija siente que se le está dando muy fuerte si hay momentos que nosotros sentimos gloria al nombre del Señor que estamos gloria al nombre del Señor siendo muy procesado gloria al nombre de Jesús para siempre dice la Biblia que esa vasija puede echarse a perder en su mano echarse a perder en donde en su mano no fuera de su mano por más que tú sientas que el proceso está fuerte por más que tú sientas gloria al nombre del Señor que la prueba tú no la puedes sobrellevar échate a perder pero en las manos del Señor no te salgas de ahí alabado sea el nombre del Señor para siempre no te salgas del camino gloria al nombre de Jesús vamos a restaurar las rodillas que están en débil para que los cojo no se salga del camino gloria al nombre de Jesús aleluya si porque muchos están en el desierto gloria al nombre del Señor pero tal vez están unos gloria al nombre de Cristo esperando que el otro se muera para coger su alimento ay al nombre de Cristo dice la palabra del Señor que de semana todo el mundo tenía que coger justamente lo que se iba a comer que unos cogían mucho para ese día y otros cogían poco pero a todos los saciaba al nombre de Cristo oye la túnica que es tuya es tuya no le sirve a nadie la túnica que es mía no le sirve a nadie al nombre de Cristo hay cosas que son tuyas que Dios te la ha entregado a ti no mire lo que Dios le está entregando el mal no mire lo que Dios me está entregando a mí atienda usted a su cartón lo que usted se pueda comer córalo para ese día y lléveselo que Dios le va a sustentar con eso que a mí Dios me va a sustentar con los pocos míos al nombre de Cristo en el desierto nosotros vamos a ver de todo y es que nosotros ahí vamos a chocar los carritos al nombre de Cristo a su nombre se cansaron del maná y le hacía falta comer carnes alabados el nombre del Señor si porque a veces nosotros como creyentes gloria al nombre del Señor le decimos Señor pero ya yo estoy cansada de esto mismo y yo quisiera que tú me dé otra cosa alabados el nombre del Señor y comenzamos a quejarnos levemente y a veces hasta reprochándole a Dios como hizo este pueblo gloria al nombre del Señor pero el Señor en su misericordia tan cansado de maná pues vamos a darle codornice y dice la Biblia gloria al nombre del Señor que cada mañana amanecía eso lleno rebotado de codornice gloria al nombre del Señor para siempre porque es que Él promete sustentarte si Él te llamó y Él te envió alabado sea Dios para siempre es que tú dependes de Él todo está en sus manos tú solamente tienes que clamar vas a ser llevado al desierto para que veas que Él te va a proveer el maná para que tú veas que Él te va a proveer de codornice para que tú veas su mano obrar aleluya al nombre de Cristo a su nombre dice la Biblia gloria al nombre del Señor que luego tuvieron sed alabado sea Dios para siempre y dice la palabra del Señor que Moisés le dijo Señor ahora tienen sed que hago gloria al nombre de Jesús para siempre y miren los líderes hermanos gloria al nombre del Señor yo no me imagino tanta gente que dicen hay pastores y pastores y pastores las responsabilidades que tienen los pastores gloria al nombre de Jesús para siempre porque cada situación miren nosotros somos cuántos somos nosotros aquí cuánta gente todo el mundo piensa diferente todo el mundo a veces va a darle queja al pastor alabado sea Dios para siempre nosotros tenemos acceso al Padre alabado sea Dios para siempre y a veces tenemos pero tenemos necesitamos esa figura ahí pero hermanos no lo vamos a cuestionar alabado sea el nombre del Señor para siempre vamos a orar y aclamar directamente a nuestro Dios porque Él tiene la salida de todo lo que nos acontezca dice la palabra del Señor gloria al nombre de Jesús que Él le dijo a la peña Él le dijo a Moisés que le hablara a la peña alabado sea el nombre de Jesús Moisés la golpeó bendito sea el nombre de Jesús para siempre votó agua pero fue solamente que le hablara al nombre de Cristo a veces nosotros queremos hacer más de lo que Dios nos manda hacer queremos tener más misericordia que Dios pero también queremos hacer más juicio que lo que Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre el hermanito hace algo crucificamos el hermano ya Dios lo perdonó pero no yo no quiero hablarle yo quiero golpearlo al nombre de Cristo y fueron saciados porque botó agua alabado sea el nombre del Señor para siempre y yo no voy a hablar de Moisés ni de lo que le aconteció a Moisés por esto gloria al nombre del Señor para siempre alabado sea el nombre de Jesús quiero hablarle de todas las maravillas que hizo Dios en el desierto quiero hablarle gloria al nombre de Jesús de que el pueblo tampoco esperó cuando Moisés fue a tener un encuentro con el Señor quisieron que alguien esté representándole allí hicieron un becerro de fundición alabados el nombre de Jesús para siempre hicieron un Dios para que ese Dios supuestamente sea el que le haya sacado de la tierra de Egipto alabado sea el nombre del Señor muchas veces nosotros nos construimos nuestros propios dioses dentro de la congregación muchas veces si hermano nos construimos nuestros propios dioses somos idólatras y no lo sabemos alabado sea el nombre del Señor para siempre no podemos esperar que la voz de Dios llegue a nuestras vidas alabado sea el nombre del Señor sino que queremos ver a alguien ahí delante para yo caminar conforme camina esa persona alabados el nombre de Jesús para siempre dice la Biblia puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Dios no se vale de nadie ni comparte su gloria con nadie alabados el nombre de Jesús para siempre el Señor se enojó por esto que hizo este pueblo y dice la palabra del Señor que Él iba a destruirlo alabados el nombre del Señor para siempre bendito sea el nombre de Cristo en el desierto vas a pasar de todo en el desierto gloria al nombre de Jesús va a llegar la duda alabados el nombre de Jesús tal vez le seas infiel a Dios en el desierto alabados el nombre de Cristo como esto hicieron un becerro para adorarle le fueron infiel pero Dios le perdonó alabados el nombre del Señor para siempre porque Dios quiere que aunque tú estés gloria al nombre del Señor quebrantado abatido destrozado te quedes en la mano del alfarero y no te salgas de allí gloria al nombre del Señor para siempre donde terminamos de leer dice gloria al nombre del Señor lo he traído 40 años en el desierto vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros porque el Señor tiene control de nuestras vidas aunque nosotros veamos que el tiempo va pasando y seguimos batallando en la misma prueba gloria al nombre del Señor ellos tenían que durar 40 días y eran 40 años por desobedientes por cajones muchas veces nosotros somos así desobedientes y cajones gloria al nombre de Jesús y vamos a durar más en la prueba de lo que teníamos previsto pero el Señor promete estar con nosotros Él promete que esa vestidura nuestra no se va a envejecer que nuestro calzado no se va a envejecer alabados el nombre del Señor para siempre que nuestros pies no se van a hinchar gloria al nombre de Jesús es decir que aunque tú veas como que te queda grande la camisa que tú tienes o el vestido que tú tienes van a pasar 40 años y te va a quedar igual gloria al nombre de Jesús porque el que te llamó ese es fiel alabados el nombre de Cristo para sustentarte imagínese hermano 40 años y que no le pase nada esa ropa estaba Dios metido en el desierto sí o no hay cosas que usted tiene que ver que pasan en su vida que usted tiene que decir que Dios que la hace porque se salen de la lógica alabado sea Dios para siempre hombre no lo puede hacer solamente Dios puede poner el sentir en alguien para que lo haga al nombre de Cristo vas a ser llevado al desierto para que le creas a Dios porque solamente en el desierto en medio de tu proceso tú vas a poder ver la mano de Dios no te vas a valer de otro sino que van a tener que venir aquí directamente a su presencia aclamar delante de él alante de su altar en su presencia alabado sea el nombre del Señor para siempre para que él te traiga la fortaleza que tú necesitas para poder seguir este pueblo estaba siendo oprimido en Egipto muchos querían volver a Egipto no quieras tú volver a Egipto permanece aquí en el desierto aunque sea arrastrándote aunque sea con poca fuerza pero el Señor promete estar contigo hasta el final gloria al nombre del Señor ellos iban a ver una tierra que fluía leche y miel pero nosotros vamos a ver la vida eterna entonces tratemos de que esa vestidura de nosotros nosotros podamos cada día alabados el nombre de Jesús lavarla con la sangre del cordero alabados el nombre del Señor para siempre no importa la situación que estemos pasando no importa en la condición que usted se vea gloria al nombre del Señor el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas alabados el nombre del Señor como dice la alabanza yo pasé por el desierto y tuve sed y tuve hambre me he quedado sin aliento sentí calor y mucho frío y hasta pensé que iba a morir y se agotaron mis fuerzas y no podía seguir pero llegaste tú y todo cambió hasta que miré hacia tu cruz tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba y cuando en medio del camino largo la duda llegó tú me susurrabas serás más fuerte serás más fuerte cuando esto pase serás más fuerte tengo tanta fe solo porque tú me la diste tengo un corazón solo porque lo prometiste tengo mil defectos que resolver pero yo sé que en mi desierto siempre estarás siempre estarás tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba y cuando en medio del camino largo la duda llegó tú me susurrabas serás más fuerte serás más fuerte cuando esto pase serás más fuerte denle un aplauso a Dios iglesia aleluya que cuando pase todo esto ahí vamos a creerle a Dios y vamos a ser más fuertes ¿cuánto lo creen? aleluya ¿cuánto lo creen?